En sesión telemática y por unanimidad, la Comisión Legislativa de Vigilancia y Sistema Anticorrupción aprobó el dictamen correspondiente que pretende dar vida a la Ley de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Probables Actos Irregulares, Indebidos o de Corrupción para el Estado de Jalisco y sus municipios. El principal objetivo de esta nueva ley es facilitar e incentivar la cultura de la denuncia de actos de corrupción entre la sociedad y proteger a sus denunciantes y testigos. Será vinculatoria a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, según sea el caso, y corresponderá llevar la investigación, según lo amerite, a la Contraloría del Estado de Jalisco, a los órganos internos de control de cada dependencia pública en el Estado y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informó para ustedes Víctor Galindo.